Presentamos ya en escenario al más taquillero, al único al que sacó las torres gemelas, señores, señores, como ustedes y para ustedes, Delfín Quince. Buenas noches, bienvenido Delfín, muchas gracias, bienvenido, gracias, gracias pueblo. ¿Dónde está la pareja Masaleli esta noche? ¿Dónde están los que tienen familiares en Estados Unidos? En especial en Chicago, en Minneapolis, en donde más, en New York, en Jersey. ¡Vamos ahí! Así habrá sido mi suerte de quédate solo a ti, así habrá sido mi suerte de quédate solo a ti. Teniendo tantos cariños que me amaba más que tú, Teniendo tantos cariños que me amaba más que tú. Para los que están grabando, saludos a los Estados Unidos. ¡Gente linda! ¡Allá voy! Al otro lado del río yo nadando me crucé, al otro lado del río yo nadando me crucé, Por el contra de barrio yo nadando me crucé, por el contra del cariño yo nadando me crucé. Por el contra del cariño que otro rollo yo nadando me crucé, pero todos, estoy malo. Sería muy suerte de quédate solo a ti, así habrá sido elająco. que no llega a vacaciones, ¿no? La última semana de clases. ¡Eso! El que no baila, el niño, el joven, la chica que no baila, es porque va a quedar en su pletorio. No puede ser. Hay que estar alegres. ¡Vamos ahí! ¡Eso! Y por oro ni plata, el amor no se ve bien, ni por oro ni plata. ¡Gracias, turulín! ¡Hasta el fin! ¡A proteger! ¡San Andrés de China! ¡Eso, eso! Al agarramiento de la mano se le haga mejor. Es cierto, ¿cómo está la temperatura? ¡Eso! La mano no más, la mano. ¡Eso! El trabajo y el amor, recibe como el viento. El trabajo y el amor, recibe como el viento. El trabajo y el amor, recibe como el viento. ¡Eso quiero compartir! ¡Eso quiero compartir! ¡Adiun día moriré! 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 Porque me pides plata Si me quieres por amor No me pidas dinero Si me quieres por amor No me pidas dinero El amor no se veje Ni por oro ni plata El amor no se veje Ni por oro ni plata ¡Hasta el fin! Esa canción me hace recordar De un amorcito que tuve En los Estados Unidos Solo fue que estuve en pies Desde el viejo se ve venido Solo fue que tu me amas Desde lejos estoy aquí Ahora si vamos a bailar Solo contigo mi amor Ahora si vamos a gozar Toda la noche mi amor Tú sabes que yo te quiero Con todo mi corazón Tú sabes que yo te amo Solo a ti mi amorcito Para eso nunca pensarás Quiero entre otra mujer Por eso nunca me digas Quiero entre otra mujer ¡Hasta el fin! Cantaré y bailaré Gozaré con mi amor Lucharé y triunfaré En la vida En la vida y el amor Cantaré y bailaré Bezaré con mi amor Gozaré con mi amor Lucharé con tu charlaré En la vida y el amor Muchas gracias público querido Esta es la fiesta de ustedes Por primera vez Improvin Gracias a ti Solo porque tú me quieres Desde lejos se ve Solo porque tú me amas Desde lejos estoy aquí Ahora sí vamos a bailar Solo contigo mi amor Ahora sí vamos a gozar Toda la noche mi amor